Hola, mi nombre es Carlos y esta es la semana número 5 del día, miércoles, Salmo 100 del 1 al 5. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con rebosijo. Reconocer que Jehová es del Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus fuertes conexión de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Palabras claves, amiguitos. Cantar alegres. Toda la tierra. Servir. Venir ante su presencia. Reconocer que Jehová es Dios. En nuestro estudio el día de hoy, que fue en el libro de Salmos capítulo 100, nos habla de que tenemos que cantar y estar alegres. Y esto es algo que debemos de hacer. Cantar alegres. Y aquí le tenemos que cantar a Dios. Y el Salmo aquí nos está diciendo que no solo es uno, o dos, o un país, o una raza. No, son todos los habitantes de la tierra. Todos. Sin excepciones. También nos dice que servir a Jehová. Y en otras traducciones dice adorar a Jehová con alegría. Y esto es lo que nos está pidiendo que hagamos. Que adoremos a Jehová con alegría. La alegría, el gozo, son un sentimiento que no lo podemos ocultar. Se siente. Se transmite a otras personas. Se ve. La gente puede ver que estás alegre. Y esto es algo que no puedes fingirlo. Y aquí nos están diciendo que ese debe de ser nuestro sentir. Estar alegres. Tener este gozo. Y quizás digas, bueno, ¿y por qué estoy con esa alegría? Con ese gozo. Porque somos hijos e hijas de Dios. Y eso es más que suficiente para que estés alegre. Fuiste separado, rescatado, redimido, adoptado por el Padre que hizo todo esto, todo este universo, que cada estrella conoce por su nombre, que creó todo ser viviente. Y recordemos, amiguitos, nosotros estábamos en pecado, vivíamos en pecado y fuimos rescatados. Ya teníamos un futuro. Y no era muy bueno. Y Dios nos rescató a través de su Hijo Jesucristo. Hoy el estudio también nos habla de que cuando vengamos a Él, a su presencia, debe de ser con alegría, con regocijo, reconociendo que Él es el Señor de todo este universo, el Señor de las luces, donde no hay sombra ni variación, que nos ama. Él nos hizo. Hoy el estudio también nos habla de que en nuestro corazón debe haber gratitud. Gratitud hacia Dios por todas estas bondades, por todas estas bendiciones. Porque nos ha bendecido de muchas formas y de muchos, en muchos caminos. Y nos ha librado de muchas situaciones que tal vez no las hemos visto, pero Él lo ha hecho. Tenemos salud, tenemos un pan, tenemos un hogar. Señor, somos más que bendecidos. Le tenemos a Él en nuestras vidas. Es nuestro Señor, nuestro Salvador. Meditemos en eso, amiguitos. En cuanto reconocemos a nuestro Señor como el centro de nuestras vidas, ¿cuál es nuestro sentir? ¿Estamos alegres cuando nos referimos a Él? ¿Nuestro corazón salta de alegría cuando te refieres o hablas de Dios? Meditemos en eso, amiguitos. Ahora sí, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración del estudio del día de hoy. Oremos, Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias, Padre, porque podemos alabarte con libertad. Ayúdanos este año a estar comprometidos a alabarte en todo momento. Con tu ayuda lo lograremos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias porque a través de tu palabra que nos enseña, nos instruyes. Ayúdanos, Padre, a estar contentos con lo que tenemos, que nuestro corazón esté conforme a ti cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias amigos, enseguida está la actividad de hoy. Y si gustas, puedes compartirla con nosotros en el grupo, tomándole una foto y subiéndola. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video, pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye. Chau. Chau. Chau.